Esa hora nunca broce, siempre llama tarde Tiene lleno el closet, ya no puede roncarle Desnuda ya me baila cuando escucha este cumbión Parece europea o tu flor Canta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Desnuda conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Le gusta a los villanos, tu rock que usan capú Esos que tiran humo y que compran buen chapó Esa es la pala para pedirse otro trago Los dos se emborrachan, con seguro terminamos A él no tiene pa' que trabaje, pa' que se pegue la vuelta en el baile Brinda pa' jamás con ti salvaje Dale, vamos a meterle nomás A él no tiene pa' que trabaje, pa' que se pegue la vuelta en el baile Brinda pa' jamás con ti salvaje Dale, vamos a meterle nomás Fuck! Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Le gusta a los villanos, turros que usan capú Esos que tiran humo y te compran buen chapó Esas son las palabras, pedíseos, los tragos Los dos se emborrachados, seguro terminamos A él no tiene pa' que trabaje, pa' que se pegue la vuelta en el baile Brinda pa' jamás con ti salvaje Dale, vamos a meterle nomás A él no tiene pa' que trabaje, pa' que se pegue la vuelta en el baile Brinda pa' jamás con ti salvaje Dale, vamos a meterle nomás Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Chanta conmigo simpantí, sigamos donde sea flagantí Le gusta a los cantantes y mayantes O te voy a hacer algo sucio y al otro romantí Eh, ¿qué pasó? Májate, sí De cara, sí O, 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 pa Tchau, 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 tchau ¡Gracias!